Hola que tal amigos y bienvenidos otra vez a su canal Mania Collection Y bien amigos, en esta ocasión les vengo a mostrar la figura de, o podría decirse uno de los videojuegos más top del momento Donde cientos de personas se enviciaron y sigue siendo uno de los más jugados hasta ahorita Es del juego de Fortnite y el personaje es Couple Team Leader Esta figurita en especial es de Fortnite, número 430, exclusivo de GameStop y es una edición flowhead ¿Qué significa flowhead? Significa que esta edición es cubierta como con peluche o pelpa, no sabía bien decirles que es Pero pues es una variante de todo este mundo de los funcos que pues simplemente sigue siendo bastante genial Así que no les voy a hacer esperar más y veremos la figura un poco más de cerca Y bien amigos, aquí tenemos la figura ya en primer plano, como siempre les dejaré una imagen del personaje original Para que ustedes mismos puedan comparar entre la figura y el personaje real Así que veamos ahora, como les dije este es Couple Team Leader del juego Fortnite, número 430, exclusivo de GameStop Y es una edición flowhead Lo que les dije, flowhead significa que es una edición peludita, cubierta de peluche o pelpa, la verdad no estoy muy seguro Y veamos un poco los lados Esta es de las pocas figuras que yo tengo de Fortnite debido a que, como pueden apreciar en la parte de atrás, son muchísimas Y realmente gastar tanto dinero es muy muy pesado para mi cartera Pero de los que les puedo mostrar es que yo tengo a Omega, el número 435, que es este de aquí A Rex, el número 443 Y el Black King, que es este, el Caballero Oscuro Que eso se los mostré en otro video Número de serie FM, 190325, muy bien Y pues simplemente es, wow, es muy muy buena Veámosla ahora afuera de su caja Y bien amigos, aquí tenemos a nuestro querido personaje, Couple Team Leader Del juego de Fortnite, fuera de su caja Y está muy cool No sé si se alcanza a ver la textura, pero es, le digo, peludito Cubierto como, no sé si es peluche El corazoncito, las botitas O sea, los detalles están muy bien cubiertos Veamos abajo, el número de serie FM, 1903, muy bien Wow, simplemente es muy muy bueno Es de mis personajes que pues tengo en el juego No tengo muchos, pero esta fue la excepción por la cual lo compré Y dije, ah, ¿por qué no tenerlo en figura también? Es muy muy bueno, en serio Y bien amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Gracias por ver otro video de Maniac Collection Yo sé que normalmente los videos explico un poco más cerca de la figura Y un poco más de su origen Pero, pues en esta ocasión no hay mucho que decir Es una skin de Fortnite De las cientos que hay Así que, simplemente quería mostrarles una edición un poco más especial Como les dije, una edición diferente En este caso que es Plunket de GameStop exclusivo Y realmente pues es una skin muy chistosa Muy curiosa que salió por el hecho que era San Valentín Si no más recuerdo, no recuerdo bien la temporada Pero pues todo el mundo creo que conocemos a Fortnite Uno de los Battle Royales más jugados del momento No sé en qué top esté Pero es un bonito detalle Para los que les gusten los videojuegos como a mí Así que, muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!